Vas a decirme una vez más que es lo que debo y lo que soy Mirándome hacia el final, no llego, no te encuentro más Si se entre en mí la pelota que te dicen va a llegar Y tienes miedo de enfrentar, me confío la señal Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no me importa lo que pasará Si no, si no, si no, si no, fuera difícil, no estaría igual Se me hace tarde, hago lo que puedo Corro por estos pasillos, callos, muchas cosas ciegas Cuando puedo dar, quiero mirar, quiero tratar Me va a encontrar, querer cambiar, decir lo que es mejor para los dos y continuar Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no me importa lo que pasará Si no, si no, si no, si no, fuera difícil, no estaría igual Ya no, 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 ya Ya no, ya no No importa lo que pasara Si no, si no, si no, si no Fuera difícil no estaría No estaría acá De nuevo en esta mención De pecados y dolor Te me guía en mi ritmo Lo abro el suelo para descender Hoy con Dios voy a hablar De mi pecado mortal Esperas que en el acto final Se levanten mis pies Y me quedo así Para alejarte No habrá sido enloquecer Miedo del parque Viaja a los muertos No habrá sido enloquecer Llevo en el baño Vivo en tus cuadros De nuevo en esta mención Me crucé con tu piel Me dio una vuelta Parecido a lo que senté Un enfermo cambio Me puso platos de cera Esperas que en el acto final Se levanten mis pies No habrá sido enloquecer No habrá sido enloquecer No habrá sido enloquecer Miedo del parque Viaja a los muertos No habrá sido enloquecer Llueve en el baño Vivo en tus cuadros No habrá sido enloquecer Enloquecer No habrá sido enloquecer No habrá sido enloquecer Fuego en el patio Alguien me abra No habrá sido enloquecer 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 Miedo del parque Viaja a los muertos No habrá sido enloquecer Llueve en el baño Vivo en tus cuadros, para así enloquecer Enloquecer, para así enloquecer Vuelvo en el patio, alguien me habla Vuelvo en el patio, alguien me habla Vuelvo en las escenas, llevarlo pretty Vuelvo en sus sueños, por así enloquecer Vuelvo en las mar canciones Vuelvo en las piernas y por ahora Vuelvo en las canciones, para así enloquecer Anjore, para así enloquecer Oro, nunca vi caer, pedazos de enciendos El dueño del mundo es una canción, te estás cargando para empezar Creo un parco, sí, es amor, ya no hay música en el mar, que hay un lugar de amor Sé lo que es pensar, en esta ciudad de oro Oro, nunca vi caer, pedazos de enciendos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Hey, hey, piña de Marte Hey, hey, piña de Marte Oh, 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 oh Nunca el viento doblará contra la corriente Yo no puedo congelar el paisaje Yo no puedo congelar lo que tú quieras Y seas No trates de alcanzarme Perdemos la señal Las máquinas vacías No tienen más que dar Oh, 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 oh Hey, hey, piña de Marte Hey, hey, piña de Marte Oh, 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 oh Nunca el viento doblará contra la corriente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, hey, piña de Marte Hey, hey, piña de Marte Oh, 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 oh Nunca el viento doblará contra la corriente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Libertad, libertad Te doy mis alas Sangrán, estoy bajo la lucha de un dios Te doy mis balas Matan, me rozan el tiempo con su función Caminos llevan al desierto Sueños que esperan en la sala Yo te espero siempre Canciones prestan al silencio Cenizas caen por la espalda Como esas que me mienten Libertad, libertad Te doy mis alas Sangrán, estoy bajo la lucha de un dios Te doy mis balas Matan, me rozan el tiempo con su ruido Te doy mis balas Llévame, estoy enloqueciendo Él Siente 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 No Que Éxito Yo te espero siempre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video